Saúl Moreno Domina bien los negocios, el siempre derecho va No se fija en las personas que le quieren hacer mal Una traición fue la culpa y la causa de su pena Tienes Morelia un rincón, dedícalo a la mujer Hay vivida su vida, con quien lo sepa querer Acámbaro, yo te añoro ¿Cuándo te volveré a ver? Un saludo para Saúl Moreno, el Moreno de la Sierra Y para toda la raza michoacana, échale Ya me voy a la esperanza, mi reina esperando está Le llevaré yo a pasear, en mi caballo a la sal Ahí con mi consentida, en mi rancho el soñar Sacateca al bello estado, con su estilo colonial Morelia altiva orgullosa, las dos de la panobal Una vale más que el oro Y la otra vella como el mar Mi nombre es Saúl Moreno, un amigo de verdad El Moreno de la Sierra, a lo que gusten mandar También soy aguacatero, en mi lindo Michoacán El Moreno de la Sierra, a lo que gusten mandar El Moreno de la Sierra, a lo que gusten mandar